Oh no, vengo ya sea la que ha perdido, y esta un beso se consiguió, una lámpara fiel. Por qué ese hombre peña su anhelo, poniendo a los pies de una mujer su nombre, es posible que en él sea un hombre, incluida el mundo. Precio que tan grande mi destino, sabiendo que mejor es la sardegra, alma que ramos, el silencio, y se llora sin que muere, porque está. Precio que tan grande mi destino, sabiendo que mejor es la sardegra, alma que ramos, el silencio, y se llora sin que muere, porque está. Precio que tan grande mi destino, no da cuenta. Precio que tan grande mi destino, no da cuenta. Precio que tan grande mi destino, no da cuenta. Precio que tan grande mi destino, sin que no está bien.